Se vende esta casa a muy buen precio, acompañen a verla. Tenemos parqueadero interno cubierto para vehículo. En esta parte de acá tenemos parqueadero para motocicleta. Tenemos una parte ahí donde ustedes pueden colocar jardín. Esta es la vivienda de 96 metros cuadrados. Nos encontramos con la sala. Aquí nos encontramos con un mueble para colocar objetos. Tenemos el aire acondicionado de la sala, comedor, la cocina. Tenemos esta puerta que nos conecta internamente con el parqueadero vehicular. Aquí tenemos un área donde pueden colocar un estudio pequeño. Ahí tenemos espacio para lo que puede ser el comedor. Tenemos esta cocina con todos sus cajones, con el horno, con la estufa empotrada. Quiero que aprecien la primera habitación. Esta es la primera habitación con clóset, con su buen cielo raso, su luz LED, para que lo tengan en cuenta. Vemos aquí al costado izquierdo también la segunda habitación con clóset, bien organizadita. Tenemos aquí el patio de ropas, el área húmeda, tanque y lavadero. Aquí tenemos espacio donde entra la luz. Ahí tenemos para el lavado. Tenemos aquí el baño, que es el baño social, el baño que se comparte con las dos habitaciones que acaban de ver. Y esta es la alcoba principal, que tiene su clóset, tiene su aire acondicionado. Tenemos a este lado otro clóset, el tocador para ella. Tenemos aquí el baño, baño con ducha, el mueble, etcétera, etcétera. Observen que allá está lo que es el aire y tenemos esta otra puerta que nos conecta con el área de lavado. Señores, esta casa está ubicada en Yopalca, Sanare, en un barrio que se llama Siruma. Tal cual como ustedes la aprecian, tiene escritura pública como lote. Las medidas de ella son 6 de frente por 16 de fondo. En total 96 metros cuadrados construidos. Es una casa que se construyó de una sola planta. Tiene escritura como lote. Para que lo tengan en cuenta, su precio es de 150 millones de pesos. Abiertos a escuchar propuestas. Muchas gracias por compartir el video.